¿Sabías que el 24 de febrero se le conmemora un símbolo patrio mexicano? Yo soy Renata Segura y bienvenidos a Culcro. 24 de febrero, día de la bandera, símbolo patrio que nos da identidad y orgullo como mexicanos. Fue instaurado durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en honor a la independencia. A lo largo de nuestra historia han existido 11 banderas oficiales. La primera bandera de la que se tiene en memoria es la que utilizó el cura Miguel Hidalgo en 1810. En ella destacaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Para 1821 en el gobierno de Agustín de Iturbide se colocaron en la bandera tres colores. El verde, el blanco y el rojo. Además de que lució por primera vez el escudo del águila parada sobre el lopal. Desde entonces se le han realizado múltiples modificaciones, pero eso sí, siempre respetando el escudo nacional y los colores. La actual bandera nacional data de 1968. El verde representa la esperanza, el blanco la paz y el rojo la sangre de los héroes que murieron por la patria. En el centro de la bandera se encuentra un águila posando de perfil izquierdo, devorándose a una serpiente sobre un opal. Y en la parte de abajo, ramas de encino y laurel, que simbolizan el final del viaje de los mexicas y el comienzo de Tenochtitlán, lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Y como dato interesante, en el 2008 el diario español 20 minutos realizó una encuesta para ver cuál era la bandera más bonita del mundo. Y la bandera mexicana alcanzó más de 900 mil puntos, siendo la ganadora frente a 104 países. Yo soy Renata Segura y los invito a acompañarme cada semana en RR Noticias.